¿Estamos listos? ¡Bien! ¡Arranco! ¡Muyota! ¡Yasmila! ¡Yasmila! ¡Seguis! ¡En la placa! ¡La de Luis Vance! ¡Mauricio! ¡Jorge! ¡Gracias gente! ¡Mauricio! ¡Seguis! ¡En la casa! ¡Gracias gente! ¡Vamos! ¡Barbie! 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 ¡Seguis! ¡En la casa! ¡Dale! ¡Mística! 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 ¡Y es mística! ¡Ay Nelen! ¡Mística! Ay, Nelen, seguís en la placa. Gabriel. Rápido, Jorge, me estoy poniendo a morir, en serio. Dale. Está muriendo. Dale, vamos. Javi, seguís. Dale. ¿Estás mal? Sí, dale. Estoy retorciendo. No, no tienes corte, no tienes corte. No, recuperate, güey. Matías. No. Está bueno, recuperate. No, no, no. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. No, no, no. Matías. No. No. Matías, la noticia que tengo que darte es que seguís en la casa. Gracias, gente. Ivana. Ivana. Ivana, seguís en la placa. Ivana. Leandro. Leandro. Vamos. Ura, ura. Ura, pingo. Por el pingo, la ura. Gracias. Gracias por el aguante. Tuku. Sí. Seguís... En la casa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A todo el norte. Gabriel. Gabriel, ¿estás bien? Dale. Sí. Perfecto. ¿Llamo a un pediatra? No. Pediatra. A ver, una pregunta, chico. El niño de la casa. Sí, llamalo igual por la duda, dale. Me estoy muriendo. Ahora, por decirme eso, Gabriel, seguís... En la casa. Hasta, poquito. Hasta, gente. A la... Luifa. Gracias, hermosa. Seguís... En la placa. ¡Viva! 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 Vamos, Córdoba. María, Mauricio, Bárbara, Gabriel, Leandro. Ustedes cinco siguen jugando. Siguen con chances. Ganar. Gran normal. ¡Viva! ¡Viva! Ivana, Luifa, Yasmila y Ainelén. Entre ustedes cuatro, uno, hoy, se va de la casa. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.